No te pongas bruto Que te la ve Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí y se matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme No del tiro Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Loca, loca, loca Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todo tu capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no me hagas con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca cometido Cuando me arranque mejor Y mira eso es lo que dicen Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido No es loca, loca, loca Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebe No te pongas bruto No te pongas bruto No te pongas bruto Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca